Dejaron este auto estacionado aquí anoche y chequen como quedó Y hasta le pusieron una carita feliz Que onda amigos como estan el dia de hoy Pues ya hace un tiempo que no grabamos video para el vlog Pero hoy es una buena, hay un buen pretexto para volver a grabar vlogs Nos dirigimos a unas montañas nevadas que estan como a una hora y media de la casa Y pues vamos a ver si nos dejan subir Porque nuestro auto no es 4x4 Y necesitamos cadenas, no tenemos Pero si podemos conseguirlas pues vamos a ver que Llegando alla el plan es conseguir unas fotos al atardecer super chidas Hacer unos monitos de nieve y divertirnos Miren ahorita es hora pico y hay algo de tráfico Pero nosotros vamos por este carril y si se fijan hay mucho menos Y eso es porque en este es el carpool Esta cosa nada mas puedes entrar cuando llevas dos o mas ocupantes Ahí dicen en el letrero Solo cuando llevan dos o mas personas en el auto puedes llevar eso Y vean todos van por alla y nosotros vamos por aqui Este esta mas desocupado Bueno amigos no se alcanza a ver ahorita muy bien pero esta ahi justo detras de esas plantas Palmas todo Ahí esta la montaña Atras de esas nubes Miren si alcanzan a ver desde alla esta nevado hasta aca Y las montañas a las que vamos a ir estan justo detras de esos arboles Nada mas que no se alcanza a ver ahorita Pero les voy a estar dejando cinemáticas aquí Miren chequen ya aqui se ven enfrente Pero todavia faltan como cuarenta y tantas millas para llegar O poquito mas No se si eso es hasta la base de la montaña o hasta arriba Pero chequen se ve un poquito por alla Y hasta alla Pero lo nublado no deja que se vea todo Pero ahorita les voy a enseñar mas a detalle Miren Que onda amigos Pues todavia no llegamos a Big Bird Pero ya estamos aqui en las faltas de la montaña Y chequen todo el paisaje que tengo atras Nevo ayer y antier creo Y actualmente esta todo lleno de nieve Chequen Que onda miren Nos estacionamos ahi en la orilla Y camine hasta aca Esta parte es como Hielo esta muy resbaloso Y como no traigo botas Si esta medio riesgoso Que me vaya a resbalar por aqui Pero chequen Osea todos los pinos de alla Estan cubiertos de nieve Y aqui esta todo tal cual Es nieve fresca No esta sucia Entonces si se puede utilizar como para jugar Y todo 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 esta lleno Y el clima realmente esta bien Osea no tengo guantes Y no tengo tanto frio Y chequen alla de aquel lado Ahorita vamos a subir mas Para Para ver si podemos encontrar un lugar con todavía mas nieve Miren quiero enseñarles algo Los carros que vienen desde arriba Los autos que vienen desde arriba Vienen llenos de nieve Chequen Chequen este que viene aqui Y chequen todos los demas Tienen como Chequen Eso que traen arriba no es la maleta Es nieve Chequen Esa roja tiene muchisimo vean Estoy aprovechando la parada Para tomar fotos con esta Y creo que van a quedar bien Nada mas que estas no se las puedo enseñar en el video Pero en instagram las van a poder ver Les dejo mi instagram aqui arriba Y vamos a estar tomando mas Nada mas me traje un rollo Son 36 exposiciones Entonces Vamos a intentar acabarnoslas aqui A ver si se puede Si no la dejamos para otros dias Creo que se alcance a ver Pero Eso es mas o menos lo que ve la camara La verdad es que esta muy cool Considerando que me costo 5 dolares Es una muy buena camara Tiene esta función de zoom Entonces esta Muy muy chido Te da un poquito mas de opciones Y lo regresas Entonces 5 dolares Muy bien invertidos Miren ya para acá arriba Ya se ve todo mas lleno Todavia de nieve Y Faltan como 40 minutos Para llegar al lago No se si vamos a ver Directamente el lago O no vamos a alcanzar a llegar Pero Pues esperemos Conseguir unas buenas fotos Alla arriba Miren esta partecita De ahí de plano Parece de pelicula de navidad Chequen como estan los pinos Y como se ve Incluso se ven partes de nieve Cayendo de los pinos A ver si alcanzamos A agarrar un detalle Wow Dejaron este auto Estacionado aquí anoche Y chequen como quedo Y hasta le pusieron Una carita feliz ahí Imagínate que estas en la mañana Y te levantas Para ir a trabajar Y ves tu auto así Estan todos ya como poniéndoles Las cadenas a sus autos Pero Hay bastantes Que estan subiendo Sin cadenas Entonces Si escuchan ese sonido Es el de las cadenas En el pavimento Pero Supongo que si podemos pasar Porque hay Algunos que estan pasando Sin cadenas Nada mas pues no vamos A arriesgarnos tanto Amigos miren Ya estamos por llegar Como a una revisión Entonces Ahí se decide Si podemos pasar O no Entonces ya después de eso Ya vamos a saber Ahí estan los policias Entonces deseenos suerte Bueno amigos Creo que no se va a armar La subida Nosotros no traemos Y Ahí estan los de seguridad Como los de proteccion civil Los Que cuidan aquí Y No vamos a poder Cruzar Sin cadenas Entonces Yo creo que hasta aquí Llegamos Y vamos a buscar un lugar Para tomar fotos Mas atrás Ya estamos como En los vecindarios De Big Bear Ya en En las casas Y la mayoría de entradas Están tapizadas De nieve Entonces Pues no puedes mover tu auto Hasta que le quites la nieve Entonces chequen aquí Hasta donde llega Miren por ejemplo aquí Y Todo está cubierto El garage está cubierto Y este auto Chequen hasta donde está O sea que ya le limpiaron Pero Todavía sigue lleno Aquí en la de adelante No sé A ver Miren aquí también Este si está cubierto Chequen todos esos autos Hasta donde están cubiertos Ese ni siquiera se ve Que es auto Vean Y este también Chequen todas las entradas Que onda Ya estamos acá Encontramos un lugar Con nieve fresca Para hacer un mono de nieve Ahorita ver Que tal nos va Bien aquí podemos ver El inicio del proceso De una construcción De un mono de nieve Entonces esto es lo de abajo Y hago esa ¿Qué onda amigos? Pues en lo que terminamos De fabricar el mono de nieve Voy a enseñarles un poquito Del paisaje de aquí alrededor Tenía ya casi un año Que no veía nieve Que no jugaba en la nieve En el último La última ocasión Que estuve cerca de la nieve Fue en Islandia Y ahí no había Tanta oportunidad Como aquí De estar así Tan a gusto Y jugar Allá realmente El clima está Muy Muy feo Entonces si tenías Que cuidarte Un poquito más Y no podías Estar tan fresco Como ahorita O tan libre Y con la seguridad De que no te va a pasar Nada si juegas en la nieve No iba a llegar Una ventisca asesina Y te iba A hacer algo Entonces Ahorita hay que aprovechar Hay que aprovechar El clima que tenemos ahorita Y voy a enseñarles Unas fotos De aquí de alrededor Y voy a tratar De dejarles Un poquito Del paisaje Ya está tomando Forma esto Va a ser oso Va a ser conejo ¿Qué va a ser? Ahí van los ojillos A ver si no queda Medio visco A ver pone otro Se ve medio amenazador Como que trae ojos De enojado Bueno Ya medio confundido Vamos a hacer Una cirugía Reconstructiva Porque se le cayó La oreja Izquierda Ahí va Ahí va quedando ¿Ustedes qué opinan? Esta es una Operación delicada Ahí va Eso Ya quedó Ahí ya está Ahí van los moñitos Los botoncitos ¿Qué tal? Yo creo que ya está ¿No? ¿Qué le falta? Y listo Ya quedó ¿Cómo lo vamos a bautizar? ¿Qué nombre Les parece cool Para el monito De nieve Piojo Piojo Dejen en los comentarios Qué nombre está chido Para el mono de nieve Ahí los vamos a leer Miren Si quieren tomar fotos De retrato Y no está nevando Y quieren que se vea Así como la nieve cayendo Ahorita les voy a enseñar Un truco Voy a voltear la cámara Para que vean Cómo lograrlo Lo que tienen que hacer Es agarrar Dos Dos Bolas de nieve Más o menos grandes Mira tómalas Y una vez que las tienes Configuras tu cámara Si tienes modo ráfaga Mucho mejor Y A las tres Vas a explotarlos Hacia arriba Una Dos Tres Ok Vamos a hacer unas fotos Y les voy a mostrar El resultado Vamos a intentar Tomar unas fotos Como con el truco Que les enseñé Y con este suéter De Darth Vader Que nos encontramos Está bien chido Que ella lo encontró Bueno ahí tenemos A la hermosísima Modelo de hoy Y Ahorita les voy a estar Dejando unas fotos De lo que logramos Aquí Mira puse un poquito Para allá Chequen En este tipo de fotos Favorece mucho Que tengan el sol De espalda Traten de encontrar Un lugar como Con sombra Pero que si Dibuje la silueta Si ven como Como se contornea Entonces eso Le da mucha Mucha vista A la foto Le aporta Entonces les voy a estar Dejando ese truquito De la nieve Explotada Y este del sol Para que vean Como queda Estamos tomando Unas fotos Ahora acá Quiero que salga El fondo Ahí con los árboles Esta de mis Y chequen El atardecer Amigos Esto fue todo Creo Fue un video Improvisado La verdad No esperaba Grabar hoy Pero me motivó Para volver a seguir Haciendo videos Para el canal Les voy a dejar Mis redes Instagram Y Facebook Bueno Instagram Más que nada Para que me sigan Y vean ahí Todas las fotos Que tomamos de hoy Y espero que les gusten Si tienen dudas Sobre como hacer fotos Sobre que tipo de equipo Aguanta Ese tipo de condiciones De clima Cualquier duda Que tengan Sobre fotografía Video Y esas cosas Háganmela saber Aquí en los comentarios Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente Bye Chau 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 Gracias.